Este video describe los pasos que deben realizar los docentes inscritos en cada sede y jornada del establecimiento educativo para asociar a sus estudiantes a los instrumentos de valoración y a la modalidad de presentación cuadernillos descargables PDF. Puede acceder directamente a través del enlace https 2 puntos slash slash evaluar para avanzar 311.icfes.gov.co slash. El docente debe ingresar con su usuario y contraseña. En caso de que haya olvidado su usuario o contraseña, dé clic en ¿Olvidó su usuario? ¿Olvidó su contraseña? Seleccione la institución educativa sede jornada y la modalidad de aplicación. En Modalidad, seleccione Presentación descargables PDF y dé clic en Continuar. En el menú superior, seleccione Descarga de material. Luego, seleccione la opción Listado estudiantes. Lea atentamente las indicaciones. Seleccione Grado, Curso y el cuadernillo número 1 y dé clic en Buscar. Se listará la información de los estudiantes del Grado, Curso seleccionado. Para que pueda utilizar mejor la información de los estudiantes, realice la descarga del archivo en formato Excel dando clic sobre el ícono de Descarga. Dé doble clic sobre el archivo descargado para visualizar la lista de estudiantes. Para descargar el cuadernillo y la hoja de respuestas, seleccione de la parte superior la opción Descarga de material. Seleccione la opción Descarga de cuadernillo y hoja de respuesta. Lea atentamente las indicaciones. Realice los filtros de información seleccionando de las listas desplegables el grado e instrumento de valoración. Dé clic en Descargar cuadernillo para tener acceso a la información del instrumento de valoración seleccionado. Se abrirá una nueva ventana en el navegador. De clic en el ícono de Descarga y guarde el documento en formato PDF en su equipo de cómputo. Regrese a la plataforma Evaluar para avanzar y realice el proceso de la hoja de respuestas. De clic en Descargar hoja de respuestas. Se abrirá una nueva ventana en el navegador. De clic en el ícono de Descarga y guarde el documento en formato PDF en su equipo de cómputo. Únicamente se activará la opción Descarga de cuadernillo, dado que el estudiante marca las respuestas directamente en el cuadernillo. La carga de respuestas de los estudiantes que presentaron en la modalidad Cuadernillos Descargables PDF la deben realizar los docentes directamente en la plataforma a partir del 25 de abril y hasta el 3 de junio. Agradecemos su constante compromiso en el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país a través de la implementación de estrategias como Evaluar para avanzar, la cual fue concebida como una herramienta de apoyo a los docentes para contribuir en el seguimiento y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes a través de instrumentos de valoración. ¡Suscríbete al canal!